En este video les traigo 25 datos interesantes sobre Cassie Lang, así que si lo que quieren es conocer su historia y origen, les ofrezco, luego de ver este video, hacer click en ver el siguiente video o dejar que la reproducción automática haga su magia, así no tendrán que hacer absolutamente nada y tendrán premios dobles. Comencemos con los 25 datos sobre Cassie Lang. Cassie Lang es un personaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel. Cassie es la hija de Scott Lang, el segundo Ant-Man. Ella apareció por primera vez en el cómic de Avengers número 181 en 1979. Cassie ha sido representada como un personaje secundario en las aventuras de su padre y como una heroína por derecho propio. Cassie ha asumido el papel de la superheroína Stature, miembro de los jóvenes Vengadores. Las habilidades de cambio de tamaño de Cassie, como las de su padre, se obtuvieron mediante el uso de partículas Pym. El viaje de Cassie como heroína a menudo ha explorado temas de legado, familia y crecimiento. Cassie ha sido representada como una joven decidida y testaruda, dispuesta a ponerse en peligro para proteger a los demás. Ella ha sido miembro de varios equipos de superhéroes, incluidos los jóvenes Vengadores y la Iniciativa. Cassie se ha enfrentado a numerosos enemigos a lo largo de los años, incluidos los enemigos de su padre y los suyos propios. La relación de Cassie con su padre ha sido un tema importante en sus historias, ya que ha luchado con su pasado criminal y su doble vida como héroe. Cassie también ha sido representada como mentora de héroes más jóvenes, como Kate Bishop. Las habilidades de cambio de tamaño de Cassie y su energía juvenil la han convertido en un personaje destacado en el universo Marvel. Cassie ha sido retratada en varias formas de medios, incluidos cómics, videojuegos, televisión y cine. El papel de Cassie en el universo Marvel más grande se ha expandido para incluir apariciones en varios proyectos del universo cinematográfico de Marvel. El futuro de Cassie en el universo Marvel es incierto, pero los fanáticos esperan ansiosamente sus próximas apariciones. La popularidad de Cassie como personaje ha dado lugar a numerosas series de cómics y productos derivados. A pesar de ser un personaje secundario en el universo Marvel más grande, Cassie Lang se ha convertido en parte integral y querida del panteón de Marvel Comics. El viaje de Cassie como heroína ha sido una historia de mayoría de edad, ya que ha pasado de ser una niña a una joven segura de sí misma. El crecimiento de Cassie como personaje a menudo ha estado ligado al desarrollo de su padre, ya que han aprendido a apoyarse y depender el uno del otro. La relación de Cassie con su padre ha explorado temas de perdón, confianza y el poder de la familia. El viaje de Cassie como heroína también ha explorado temas de identidad, ya que ha luchado con el legado del manto de Ant-Man y su propio lugar en el mundo. El personaje de Cassie ha sido representado como un símbolo de esperanza, determinación y el poder de la juventud. El papel de Cassie como mentora y líder ha sido un aspecto importante de su personaje, ya que ha inspirado y guiado a héroes más jóvenes. El viaje de Cassie Lang como heroína ha sido una parte convincente e inspiradora del panteón de Marvel Comics y su futuro como personaje está lleno de emocionantes posibilidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!